Y que vemos que es un pinche gigante, buscando alcohol, pero que un dinosaurio lo ataca, pero que lo mata de un golpe, y Nami se desmaya, mientras Luffy está en la cabeza del dinosaurio, y que piensa que es un caballo y... Ya te dije que por ahí no, es de este lado Pero que coño está haciendo Y que llegan más dinos, pero Luffy se divierte, y en eso que... Y que aparece otro gigante y salva a Luffy, y Karu... ¡Karu! ¡Despierta! ¡Tenemos que escapar! Mientras Brogy cocina, que Nami y Usopp escapan, pero que un tigre los ve, y... Pero Brogy los espanta, y les invita a carne, pero que carnesota decimos todos, y que Nami le pregunte en cuánto tiempo se actualizará el lapos, y... Todo un año ¿Ah? Ajá... No, ya valió mal Y que Dory come el fiambre de Luffy, y... Si dices que sabe mal, tendré que darte una paliza Ya, ya, ¿eh qué? ¿Me darás una paliza? Y les cuenta que son de Elbab, y por un problema están en duelo con otro gigante, y quien gane volverá a su aldea, pero que ya están 100 años peleando, mientras Orysangie miren los dinos, y discuten, pero que se van a casar de nuevo, y justo una erupción volcánica, y los gigantes se levantan, y dicen que van a pelear, y todos, ¿por qué pelean? ¿Cuál es el motivo? No entiendo Es por uno ¡El motivo! ¡Ya me olvidé! Pero en eso, que llega Mr. 5 y Missen Valentine, y se encuentran con Mr. 3, y su objetivo será, la cabeza de los gigantes ¡I missennow MICHAEL! A la cabeza de los gigantes A la cabeza de los gigantes A la cabeza de los gigantes ¡Peace! Peace! Introduca en por la cabeza Teffe saludoss A la tête de la cabeza